Mi querido Madrid, ¿con qué me quedo de ti? Lo primero, con el buen hacer de tu gente. Me quedo con tus villas, verdes, marrones, azules, llenas de color. También me quedo con tu patrimonio mundial. Me quedo con tus terrazas, con tus bares, con tu cultura, con tu música, con tu pasión. Ve a Madrid, porque Madrid se queda en ti. Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid.